¡Laurita! ¿Cómo estás? ¡Mi vida! ¡Qué alegría saludarte, verte! Bienvenida a mi museo de telenovelas, que tú estás en muchas telenovelas de mi colección. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Eso es un honor! ¡Imagínate! Pues yo soy de las pocas personas que puedo dar testimonio que te he acompañado en tu carrera, novela tras novela. Eso es verdad, eso es verdad. ¡Qué locura! Pero estás hermosa, qué rico verte. Gracias, mi amor. Lo mismo digo. ¡Qué felicidad verte! ¡Qué falta haces por acá! Y bueno, nada, estoy feliz y orgullosa de estar aquí contigo y en tu museo divino. Que sé todo lo que has coleccionado con tanto amor, todos estos recuerdos de telenovelas. Eres una biblia de telenovelas aquí en Colombia. Gracias, corazón. Les estaba contando a todos los seguidores que me hicieron un reportaje en Despierta América en Univisión, donde me hablaron de mi trabajo y de mi pasión. Bueno, entonces estoy súper feliz y agradeciéndole a todo el mundo porque esto es un milagro de Dios. Vamos a hablar primero, rápidamente, de tus personajes de las telenovelas. ¿Era telenovela? ¿Tu primera telenovela cuál fue? Mamá también. ¡Ah, esa sí! ¡Mírala! ¡Mamá también! ¡Esa! ¡Divino! Bueno, ¿qué hiciste aquí en Mamá también? Cuéntanos. Bueno, en Mamá también era la mejor amiga del personaje que hacían a María Estupiñán, que se llamaba Mariana, mi personaje se llamaba Joana. Digamos que estas tres chicas, el rumbo que tomó sus vidas en la adolescencia no fue el mejor porque pues terminaron, resultaron embarazadas y Joana, mi personaje, era como la que hacía las cosas bien, la que hablaba con la mamá, le decía, mira, me está picando el bichito del amor, estoy teniendo novio, me está diciendo que, ajá, para tener nuestra primera noche. Había una confianza bastante bonita entre mamá e hija y ella pudo decirle a su mamá que tenía un novio, que la primera vez fueron a un ginecólogo antes de tener relaciones y tuvieron su propia relación sexual a estos novios con protección y con todo el conocimiento de causa y no quedaban embarazadas. Recordémosle a toda la gente que nos está viendo que esta telenovela fue polémica porque hablaba de chicas en el colegio embarazadas, que tenían ese conflicto de no saber qué hacer y porque los profesores, los papás, no estaban preparados para darles los consejos y qué iban a ocurrir con esto. Ahora sí llega La Playita. La Playita, una telenovela que era un personaje maravilloso, que tenía un poco de tu esencia cospeña también, ¿no? Sí. Y recrearon un centro comercial espectacular con estos protagonistas, estos personajes. Fue muy divertida. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué recuerdos tienes? Fue muy rico, Carlitos, porque fue obviamente mi primer protagónico como la llegada a la televisión, yo no sabía obviamente qué era hacer un protagónico y esto fue, Dios mío, bastante tiempo. Bueno, fue una delicia, aprendí muchísimo, conocí personas que aún hablo con ellas, que adoro, que recuerdo tanto como Alberto Valdiri, que atesoro en mi alma, Albertico, que me hace una falta increíble, que nos hicimos muy, muy amigos. Y Albertico, que era el cachaco que nos hacía la vida imposible a los costeños, y es un personaje hermosísimo. Un gran actor, que nos hace mucha falta. Para los que no saben, murió hace unos años y fue un gran actor de las telenovelas en Colombia. Esta telenovela, para los que no saben, hablaba de un hombre cachaco, como se dice bogotano, que se iba al carnaval de Barranquilla y que empezaba con toda esta historia y terminaba enamorándose de una costeña y en un metido, siendo dueño de un centro comercial en el centro de Bogotá, y lleno, rodeado de costeños, ¿no? Sí, este cachaco la sufrió. Pero me puedes explicar una curiosidad de esta telenovela. ¿Es cierto que los protagonistas solo se dan un beso en el final de la segunda temporada? Es cierto. ¿Y por qué? Porque había que tener a todos los televidentes ahí, porque esto era un hombre que tenía novia. Y ella decía, él tiene novia, yo soy muy correcta, no se va a andar aprovechando de mí. Si tiene novia, que termine con ella. Decía nuestra divina soledad. Entonces, sí, fue hasta el final. No, eso sí me pareció triste, porque yo quería verlos dándose muchos besos. ¡Ay, divino! Carlos Ochoa y sus novelas.